qué rollo plebes el día de hoy llegaron las tres ligas y no podíamos no probar al ratoncito al primo bipolar de pikachu morpeco y es que morpeco salió obviamente durante halloween hace un par de creo que una semana un par de días diez días la verdad no me acuerdo cuánto pero lo probamos en super remix lo probamos en la copa halloween y quieras o no el meta es bastante diferente a la liga super abierta que es donde la mayoría va a estar jugando no obviamente las temáticas están chilas ultra también master también pero super abierta siempre es como la la liga de todo no yo creo que si lo divides alrededor del 80% de la gente está jugando en la liga super a lo mejor el 10 y el 10 en la liga master o el 15 y el 5 en la liga master y bueno lo probamos en liga super y este equipito me lo recomendó el mismísimo soft technical de hecho me hizo una raid cuando yo estaba streameando en tweets recuerden que hago streams allá nada enamorada también aquí a las 10 ms de méxico me hizo red y le pregunté un equipo con morpeco y me recomendó este morpeco de lead gutra es el cambio seguro y tenemos a su mabil que puede asumir es como que el closer o la esponja de este equipo y ya saben gente asumir es literalmente pues que se le va a decir asumir es asumir no es como que su propio verbo de asumir lear no sé cómo decirlo no pero bueno regresemos amor pico morpico bueno al menos el mío sigue siendo malísimo de veces es el mismo que usted cuando recién salió 13 13 13 así que si me dicen roche pero yo no tengo ninguno bueno pues el mío tampoco es bueno y si me preguntan qué tan bueno es el equipo pues a que con este equipo un 3 2 2 4 1 y 2 5 a 0 y subí como 250 puntos bueno 249 para ser exactos y polar del equipo va bien creo que no sé qué tanto funcione porque yo había tanqueado y estaba en 2500 y subía 2800 más o menos con este equipo así que depende mucho de que estés viendo entre más subí creo que estuvo viendo más tipo tierra sobre todo el hit mucho marowak mucho gastrodon y me encontré mucho a los equipos de marowak doble contra la suma y la atrás que obviamente complican mucho no pero en general morpico es bastante divertido creo que puedes realmente hacerte un equipo fuerte competitivo con él y vamos a estar viendo algunas partidas ok aquí tenemos el salas este es un match neutro pero vean nada más quiero que vean gente lo gracioso morpico es que el daño que le hacen los rápidos neutros o sea me da muchísima risa el daño que te hace un de un nieve polvo y eso es que ni siquiera es como que te esté pegando tan duro es un sales normal no bueno le tiramos alrededor al rival lo deja pasar le hace como 80 por ciento de vida obviamente cubrimos porque aquí vamos a cubrir morpico y el rival por alguna extraña razón me tira un mandibus y aquí gente pasa algo muy gracioso el síndrome morpico lo voy a estar bautizando como el síndrome morpico porque aquí yo fácilmente me pude haber ido pude haber farmeado con el morpico y me pude haber ayudarme a su móvil fácil ganaba el match pero no decidí quedarme porque porque quería guanchotear absolutamente todo porque quería estar como busteando me quería estar sacando energía y quieras o no eso son malas jugadas porque no no guarda sus pokemon no guardas energía no haces lo óptimo los ataques resistidos etcétera etcétera así que miren eso también es una mala jugada porque escudo o sea podría no escudar sin problema alguna pero no morpico dos escudos así sin que se llama el cuento y bueno eso también es un mal tirado esta rodada porque era obvio que iba a escudar es un fralegator shadow así que le puede haber tirado sin problema alguna un como se llama un chico conmigo perdón y pues bueno es el síndrome morpico díganme ustedes si lo han visto o si o si lo han experimentado con algún otro poco me da mucha risa porque quiere sí o sí acabar con absolutamente todo con morpico y eso hace que casi pierda este combate porque le dejé hacer los escudos a mis pokemon o tuve cero energía con mis pokemon y el rival quieras o no con fraleguitos echado con escudos es una abominación y de hecho si no hubiera veinteado este rayo de hielo el rival es igual si lo hubiera coleado creo que me gana bueno lo bajo a burbuja yo creo porque igual no aguanta mucho el fraleguitos no pero si no hubiera si no si no tuviera su mail que su mail es un pokemon extremamente fuerte extremamente tanque probablemente perdía la partida porque por el síndrome morpico y lo van a estar viendo muchísimo muchísimo durante este vídeo porque es como que quieres que brille quieres que haga algo quieres lucir te quiere hacer el vídeo para el tiktok y pues bueno a veces sale a veces no ok aquí tenemos un lead extremadamente malo significa somos a vea débil a willy pero quise poner este vilito para que no me digan rocha me va a salir mucho de huilito como les gano a pues así les ganas no sé por qué la mayoría de huilito no cubre porque han de pensar que traigo doble contra amor peco para hadas pero pues ellos no saben que no lo tengo no así que le tiro el redoral lo deja en rojo se le quita un montón me da mucha risa al daño que le hace incluso un huilito que es un tremendo tanque aquí va a estar dejando todo pasar y esperando que asuman más gudra con asumir con energía pueden hacer algo no era metido a viento y hielo la verdad no sé por qué creo que metidos es bastante mejor aquí voy a estar intentando cambiar cambio rápidamente rival entra con su fraleguitor y aquí recordamos que son siete para rayo y hielo y pues quieras o no hay que escudar no porque si se se complica bastante aquí lamentablemente para mí real me va a estar veteando lo cual es medio obvio pero no podían escudar y tiene un maruac de canto atrás y yo ok asuma él vas a tener que cambiar si o si tiramos el cola de agua el rival lo va a hacer es cuando menos la primera y la verdad me sorprendió mucho el daño que le hace el cola de agua porque lo aguanta bastante bien o sea generalmente el shadow es como que el que más se va a estar utilizando bueno la gente que lo tiene porque yo no lo tengo pero me sorprendió bastante lo que aguanta no aquí voy a estar escudando porque necesito guardarme algodra porque tengo bastante energía que hacemos el tremendo cambia sólo atrapamos el masa de hueso y bueno tenemos energía en la suma y energía en el gudra y todavía tenemos bastante vida en el aso tenemos la mitad de la vida aquí el rival entré con fralegator pudo haber veinteado nuevamente pero dije no no puede arriesgar a que el rival diga no voy a escudar y pues al final sea un rey hielo preferí conectar directamente aquí estoy obligando al rival a tirar y yo sé que esto no me debilita porque pues asuma él es simplemente asuma el que se le va a hacer gente me tira el hidrocañón le voy a estar tirando aquí el juego rudo no voy a ser rápido obviamente porque si bien hubiera tirado bien pues a lo mejor me debilitaban los dos garras los dos shadow clan no los dos garras la umbría aquí el rival entra con su mano más un par de rápidos y aquí pues simplemente tap 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 y lo bajamos a drago alientazo se podría decir y podríamos la partida no con un willy él y aquí tenemos otro listo bastante malo de ellos somos también abeja débil a ferrotón en general somos a vea débil a planta no porque el morpeco si bien el eléctrico no es débil a planta tal cual te resiste bastante y pues no tienes nada que tirar de la verdad menos que tienes que tengas el cambio de forma siniestro no hay le tiramos alrededor al eléctrico le quitamos siendo resistido le quitamos como 45 por ciento de vida o sea lo cura lo que pega y van a decir bueno para los que no sepan morpeco fue baneado del circuito competitivo de play pokemon y van a decir rocha pero es que está muy roto y no lo vayan porque estuviera roto de hecho lo banearon porque actualmente tiene un bug que si es el último pokemon en el juego y hace knockout al pokemon del rival no cambia de forma ese es el motivo por el van realmente los bugs que tiene y cómo interactúa con el juego que esté roto no realmente está abierto debate porque yo no lo siento roto lo siento porque como un bastante fuerte pero que es más para gbl no creo que en el circuito competitivo realmente no va a brillar tanto porque es muy flan aguanta muy poco y la mayoría de la gente le va a saber jugar y adaptarse no pero pues si quería clarificar para los que no sabían el por qué está bañado y es porque pues ustedes saben que a veces a veces a veces este juego tiene algunos bugs y pues está baneado por eso no lamentablemente ni antic no pudo sacarlo bug free para que morpeco fuese libre y pudiera rondar por ahí y pues bueno ahí sufrir las consecuencias hasta el nuevo aviso aquí tenemos un closer contra nuestra sumer yo sé que esto lo aguanto sin problema alguno lo que no sé si voy a estar llegando al otro rayo de hielo no sé si ya lo tengo el rival cambia lo cual me hace llegar a descargar o sea si el rival no hubiera cambiado creo que el doble poison sting el doble picotazo veneno muy habilitado lo cual pues por mí mejor no recibe daño entro con el gutra lo farmeo saco energía aquí el rival entra con el clutch aire me ha tirado cargado y yo digo ok aquí lo puedo formar absolutamente todo salgo con bastante energía y vamos a ver cuál es el último poco más de rival hacemos bastante rápido casi doble acuacola y aquí el rival tiene a un feraligatr atrás que no donde te sentaste feraligatr pobrecitos cierren los ojos niños y niñas porque pues bueno un poquito de huancho no un poquito de huancho de hecho si fijan ahí no se transformó el rival el poque pero creo que da igual no pero bueno aquí tenemos un list bastante bueno siempre y cuando el feraligatr no nos saque ventaja energía en algún otro punto de la partida no porque recordamos que le ganamos el que le ganamos el cmp le ganamos también los tipos somos mejores tipos solamente le resistimos altamente esos garra sombría le tiramos el red oral el rival se lo va a estar escudando esto fue prioridad así que tengo que yo también escudar si no sabían el el hidrocañón le quita como 90% al morpeco yo lo descubrí por las malas así que no lo dejen pasar gente si tienen escudos utilicenlo aquí el rival se da cuenta de que ganan la prioridad así que le tiramos el red oral que obviamente aunque no sea súper efectiva voy a estar ganando de todas formas y aquí obviamente ves cuando y doble escuamos amor peco no importa lo que sea no importa cuándo como quién dónde o por qué doble escuamos y aquí el rival ya está realmente en rango de un 5 colmillo pudo haber hecho 5 rápidos pero tenía mucho miedo de un posible catch así que mejor le tiro 5 colmillo me convierto en forma voraz y vamos a estar entrando contra un clotsire gente estamos doblemente busteados esto es neutro de los ataques más rotos del juego vean nada más el daño que le hace un clotsire o sea es literalmente el pokémon más tanque que tenemos de liga superior y vean el daño que le hizo al pobre o sea literalmente los pecos llevó dos escudos a un pokémon y 80 por ciento de otro aquí entro con él la suma del rival cambio yo cambio a mi gutra y aquí pues no hay mucho que hacer no aquí me preocupé porque el mundo realmente no tiene con qué pegarle al ser pero o sea el cola de agua resistido el puño otra vez resistido los dragolientos pues si le hacen daño pero tenía muchas preocupaciones de si el doble planta feroz me iba a debilitar y ya después de este planta feroz dije van ni de chiste me habilita no lo aguanto bastante bien sin problema alguna obviamente voy a estar haciendo un poquito de tiempo por si el rival quiere hacer el cambio que no me agarre desprevenido pero pues ya no tiene cambio no hago un rápido tiramos el cola de agua eso le hace daño no le hace muchos años no pero pues ya lo pone en rango de que la suma real no sea una molestia y pueda ganar la partida no y aquí arriba se da cuenta así que bueno morpeco la verdad morpeco está fuertecito gente que les que por qué les voy a mentir no porque aquí tenemos un lead extremadamente malo patitas para que las que nos vamos rápidamente al gutra el rival se queda y hace sólo cuatro rápidos cual lo cual me me causó impresión porque esto me obliga a no escudar o sea y eso algo muy bueno y muy malo a la vez porque no sé si el rival va a cambiar aquí le tiro justo antes de que haya su cargado simplemente para estar metiendo presión si el rival quiere escudar y yo estoy perfectamente viendo pero no sé qué quiere hacer el rival me tira otra vez y digo ok este sí lo voy a escudar porque el rival no está cambiando así que debe tener aguas fuegos atrás y efectivamente bueno no efectivamente pero trae un volador lo cual es pues igual le pegamos super efectivo con el puño trueno no aquí le tiramos el cargado y ya tengo el timer para cambiar así que de vuelta al morfeco y todo eso gente así es todo eso que ven ahí me lo voy a comer de energía o sea viento lado me baja el ataque de hecho la bajada está que creo que me sirve igual aunque lamentablemente mis cálculos no me dieron no puedo formar lo todo le tengo que tirar si es encargado así que le tiramos el circo colmillo un poquito menos de energía lo mandamos a vivir y aquí hay que tomar en cuenta que el pangoro doble resiste esto no es lucha siniestra así que suele resiste el siniestro y al morfeco le importó un cacahuate eso lo manda a vivir aquí va a estar entrando el coaxire y yo le voy a estar tirando alrededor al porque porque no me importa absolutamente nada sé que resistido no me importa estoy busteado bueno técnicamente ya estoy igual no y pues le hacemos como 60 55 por ciento y ya el coaxire no hay chance de que le gana la suma ni siquiera con un escudo me pudiera rápidos el gudri igual con un par de rápidos pues puede hacer bastante año me como en roca afilada y pues bueno gente morpeco en liga súper honestamente creo que si lo veo como un pokémon bastante competitivo para el gbl al menos un tier a si tomamos cuenta que hay a más y ese y ese más creo que si es un a siempre y cuando lo sepas usar y emparejar con equipos buenos y creo que es mucho mejor cuando tus rivales como que no les den cual le tienen miedo así que pues bueno la verdad el equipo me gustó mucho igual muchas gracias al todo técnico por la recomendación como siempre digo muchas gracias por este vídeo con la de comentar que dice y nos vemos hasta la próxima a